Gracias Axel, un saludo a todos los presidentes de TN23 y efectivamente nos encontramos acá en el departamento de Huehuetenango, donde el departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil y Maicon hacen esta coordinación para poder descentralizar los servicios que presta la institución. En este caso, todos los trámites correspondientes a renovación, reposición de licencias, transferencias de un tipo de licencia a otro, incluso también poder obtener la primera licencia de conducir. Esto definitivamente viene a beneficiar a todos los residentes de Huehuetenango, tanto como caballera departamental como también municipios aledaños que con anterioridad tenían que viajar de Huehuetenango hacia Quintaltenango para realizar los trámites correspondientes a este documento que les faculta para conducirse en la vía pública. O es para alguna jornada móvil que realizara el departamento de tránsito de la PNF. En este caso, ya queda instalado Maicon dentro de un centro comercial reconocido de acá de Huehuetenango. Ya queda instalado de forma permanente y hemos podido observar que durante el acto protocolario de inauguración de corte de la cinta, donde ya da la apertura oficial al módulo de Maicon, se pudo verificar que ya hay una larga fila de personas realizándose los exámenes de la vista, haciendo los pagos correspondientes para renovar o reponer su licencia de conducir. Entonces, realmente refleja la necesidad que existía en este departamento de poder descentralizar estos servicios. De esa forma, es como el departamento de tránsito busca cómo llegar a los ciudadanos con este tipo de facilidad de poder tener la dificultad de conducir, pero también está enfocado al tema de seguridad de alfos, pero podemos tener una persona que se evalúa para poder obtener su licencia de conducir, tendrá ya otra conducta al momento de conducirse en la vía pública. Y, por supuesto, esto hace también que Guatemala cumpla con lo que establece la Ley de Reglamento de Tránsito vigente en nuestro país. Bien, Dalia, rápidamente, ¿dónde está ubicada esta nueva sede de Maicon para que los vecinos de esta localidad de Huehuetenango sepan dónde está ubicada para poder de esta manera realizar esos trámites que antes tenían que viajar hasta la ciudad capital para hacerlos y que ahora es una comodidad hacerlo en esta misma localidad? Específicamente está dentro del centro comercial Travera Huehuetenango, que es un reconocido centro comercial ubicado en el centro de este departamento. Está ubicado en el primer nivel, estamos garantizando los trámites de 10 a 15 minutos aproximadamente. Por eso estamos en este momento observando cómo las personas ya se están acercando, es un lugar bastante accesible y definitivamente va a beneficiar a las personas. Recordemos que si manejan, si por tal licencia de conducir, si ven involucrados en el proceso de tránsito, tienen todos sus derechos como conductores, no solamente por el temor a una multa en materia de tránsito, sino realmente los derechos que se benefician a las personas que conducen con licencia de conducir. Lo que más podemos observar acá en Huehuetenango son licencias de licencia, y la mayor cantidad de trámites son renovaciones y reposiciones de licencia, así que son buenas noticias para Huehuetenango. Por supuesto, el departamento de tránsito de la TNC continuará descentralizando estos servicios para dar cobertura en todo el territorio nacional. ¡Suscríbete al canal!